Dos rivales duros como Venezuela y Chile, ojalá podamos hacer una buena fecha de eliminatoria que es lo que queremos. Ronald Realdez ya está en el país y este lunes se sumará al trabajo de la selección boliviana. Es difícil pero los números nos dan, todavía nos dan, así que hay que seguir peleándola hasta el final. Realdez habló de su actualidad en el Colón de Argentina. No bien, bueno, el último partido no fue, bueno ahora me lo pierdo por la selección también. Y bueno, bien, bien, la verdad he jugado muchos partidos, excepto el último. Admitió que recibió la propuesta de Bolívar, pero fue muy difícil en estos momentos volver al fútbol boliviano. Si es cierto ellos hablaron conmigo, creo que el señor Loaiza me llamó y otra persona más de parte del club. Yo les comenté que era un poco difícil mi situación porque tengo un año más de contrato con el club.